ocupa solamente una botella de agua pones tus manos en ella y ocupo que repitas esta fórmula para armonizar tu agua en este instante santo en que soy uno con el todo es mi deseo invocar a dios padre dios hijo dios espíritu santo para que envíen a mí luz de sanación yo abro mi corazón a dios para que se limpie yo y yo pido para que toda persona que tome de esta agua se limpie de ella toda creencia toda creación todo pensamiento toda energía negativa y ella y su alma vuelva a ser sana y perfecta gracias padre por todos los por todas las bendiciones que nos das gracias por esta bendición por esas energía porque pido para ti que toda persona que tome de esta agua se elimine se llegue a ella la riqueza la prosperidad el amor la salud la sanación amén 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 sí repite esta oración con cualquier botella de agua sí y vas a poder armonizar pero apréndete la oración o escríbela repítela y la puedes repetir cada rato y